Música 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 Yo me llamo Jairo Gravelo Eso Pasó por una discusión que ellos tuvimos anoche ¿Quién es? Él se llama Nicolás Santolís No sé, él tenía esa línea hace mucho Porque él estaba enamorado de una hija tras mía Entonces yo le dije a él que si él quería tener algo en serio con ella Que fuera a la casa Entonces él lo tomó Como un problema eso, no lo tomó como Él creía como que yo le estaba cerrando Una puerta o cerrándole los caminos Y yo lo que le dije a él, que si él quería tener Algo con ella, que fuera A la casa y Allá ellos podían conocerse, podía Compartir lo que sea, como nosotros compartíamos Pero él no lo quiso así Él lo que quiso, él todo el tiempo Ha sido muchachos callejeros Que le gustan los problemas Donde quiera que está, busca problemas Con todo el que está, busca problemas El papá y la mamá Son gente seria ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo soy maestro de mochonería Y tapicería Yo trabajo en la Oto, Equina José Rey ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió aproximadamente ahí en En la Prudón, en Casa Equina Oto ¿Cómo se llama eso? Se llama Nicolás Jesús Nicolás Santolís Él me dio uno solo Jairo Rabaello